Prozmos implementa todas sus particiones en un solo disco físico, pero ¿qué sucedería si tienes un disco adicional? o en todo caso si quisieras ampliar la capacidad de almacenamiento para máquinas virtuales y contenedores este video precisamente trata sobre este tema bien, empecemos ah, y no te olvides suscribirte a este canal para estos tips y consejos sobre el punto de virtualización y código libre bienvenido muy buenos días el día de hoy trataremos precisamente de las ampliaciones de los volúmenes lógicos en Provo entonces nosotros tenemos en este caso en nuestra instalación dos discos y tengo en el primer disco precisamente que he tomado para instalación y veo que está asignado los dos volúmenes tanto local con 56 GB y el segundo local LVM con la diferencia, ¿no? 146 bien y como ven tengo los dos discos y es precisamente lo que yo quiero trabajar como por ejemplo en este caso, ¿no? yo tengo dos unidades llamados local, asociado al primer disco, 68 GB, en realidad es un disco de 80, llaman el porqué de la diferencia ¿sí? 90, 80 GB y el segundo que es 250 GB y el segundo que es 250 GB y precisamente se ve la diferencia, ¿no? entonces yo tengo dos discos un disco para lo que es local donde están todas las plantillas, los instaladores, el backup, bueno el backup yo tengo hasta un NFC, ¿no? y tengo en este caso el primer servidor que quiero trabajarlo de la misma manera como el segundo, ¿no? entonces un disco para el local, yo un disco para la data de las máquinas donde voy a crear los contenedores y máquinas virtuales, ¿no? me conecto al primer servidor y empezamos, ¿no? primero, lo primero que tengo que ver es lo que ha hecho Prozmos en este disco, ¿no? como ven, en este disco, es un disco de 222 GB, lógicos, en la etiqueta dice 250 GB, pero veo que ha creado, ¿qué cosa? tres particiones, es el boot, el EFI y el LVM para toda la instalación del Prozmos, ¿no? veo el segundo disco, ese es FDIS-SDB y veo que no hay partición si hubiese alguna partición, ustedes tienen que borrarlo ¿por qué? porque esto vamos a trabajar sobre el disco directamente, ¿ok? listo, entonces, voy a ir los tromandos clásicos esto es importante que ustedes lo dominen a perfección PBS, que es la parte física del Prozmos, en este caso va a crear la parte física, pero de la partición recuerden que la tercera partición es la LVM veo que es 232 y 16 GB libres el VGS, 232 y 16 GB libres, ¿no? y finalmente el LVS, que veo tres volúmenes lógicos creados, ¿no? perdón, tres unidades lógicas creadas, ¿no? el DATA, el ROOT y el SWAP, en este caso el DATA lo voy a asociar al segundo disco por lo cual lo voy a remover, LVM REMOVE, DEPB DATA y precisamente lo YES y se remueve le doy nuevamente LVS y ¿qué veo? que están los dos unidades ROOT y SWAP lo que voy a hacer es, como ya lo he borrado DATA, ampliarlo sobre lo restante el VOLUMEN ROOT por defecto los manuales dicen LVRSI-L100% FREE y la unidad, ¿no? ROOT efectivamente, de 58 GB que tenía inicialmente pasó a tener 166 GB ¿si? 58, 166 ¿si? entonces, con eso ya lo he ampliado pero, ojo, solamente lo he ampliado a nivel ojo ahora tengo que hacer un redimensionamiento y que tome la partida, es como un formateo se puede decir este comando RECYTE 2FS pero, veamos, veamos que dice PROGMOS efectivamente el segundo disco, por ejemplo, ya lo borramos está desinconizado, ¿por qué momento sale la alerta de que ya no hay disco, ¿no? ¿si? efectivamente ahora veamos la primera unidad, LOCAL y en ese caso vamos a ver que todavía se sigue manteniendo con 56 GB, ¿no? entonces, no se ha ampliado porque realmente tenemos que hacer el formateo, ¿no? hacemos el RECYTE 2FS ahora de la unidad lógica de MAPER, que sería PB ROOT si, efectivamente, y ya con esto yo debería verlo en el modo gráfico que se ha ampliado efectivamente, se salió de 56 a 163 GB entonces, con esto, lo que estoy haciendo es así ampliando el espacio disponible, digamos, del LOCAL donde acá vamos a trabajar, recuerden, las unidades distintas de la instalación perdón, de las unidades, claro, de los instaladores y las plantillas, ¿no? pero, ¿realmente he usado toda su capacidad? ¿si? ¿cuánto era el disco? 232 GB, ¿no? y acá veo cuánto, 263 GB mmm... ¿qué está pasando acá? ustedes dirán, ¿no? entonces, veamos, veamos qué está pasando a ver, veamos primero DF-M y vemos, efectivamente, que a nivel de la distribución del espacio yo tengo en la parte lógica de ROOP, precisamente los 158 GB y los demás, los temporales, todo eso está asociado al resto, ¿no? el tanto VUT-EFI y la parte del ETC vean esa diferencia, siempre hay un resto que muestra arriba porque se distribuye también lo que es el UDEV, el temporal FS, ¿no? pero, yo veo que todavía hay una capacidad disponible, ¿no? se recordarán en el VGS que había una capacidad disponible que todavía podía usarlo ¿si? ¿cuánto era el disco? ¿de cuánto era? 232, si no me equivoco, ¿no? entonces, veamos si nosotros lo hacemos en forma manual el LVM-R-Site menos L más 30 GB de ROOP mmm... se amplió entonces, de 166 le añadimos, ¿cuánto? 196 ¿cuánto era el disco? 232, más o menos, no recuerdo ahorita vamos a ver si le damos 30 más 30 más sería 226 estamos volando, ¿sí? entonces, vamos a ver, dale 20 mmm... todavía se puede ¿cuánto dice? 2, 16 ¿sí? sí, vamos a ver, ¿eh? al darle LVS nos dice que hay 216 pero dale, le damos VGS nos dice que ¿cuánto disponible todavía queda? 8 GB free, dice, ¿no? es 232 pero recuerden que 8 GB lo toma el swap y 216 al ROOP pero dentro del Volum Group todavía quedan 8 GB disponibles a ver, vamos a ver ya vamos a darle 16 15, 15, vamos a ir bajando y van a ver que con 8 se amplía ok, 10 GB ¿sí? 8, efectivamente se amplió ¿sí? pero muchos dicen no, pero todavía lo puede seguir sacándole más, más, más bytes vamos a ver 4 nos sale 3 nos sale vamos a seguir probándolo y acá lo principal que quiero comentarles es de que lo estoy ampliando y asignándole todo el disco o sea, recuerden que hay dos discos un disco de 250 GB y otro disco de 2 TB en el primero va a estar toda la parte de los instaladores solamente de Progmos el swap y también el local en el local recuerden para los que conocen Progmos ya o los que recién van a conocer en el local se asignan siempre las unidades de instalación los ISO por ejemplo si descarga un ISO lo tienen que subir al local quiere descargar una plantilla por ejemplo de un contenedor baja en el local ¿no? entonces e inclusive también puede descargar un backup o sea, ustedes pueden hacer su tarea de backup también el local entonces es importante que este local tenga más capacidad de lo poco que tiene asignado con un disco es por eso que yo le estoy asignando un disco entero de 58 estoy ampliando literalmente casi a 220 GB de 56 perdón a 220 GB lo cual es importante para el crecimiento y el futuro que vamos a planificar para este servidor ¿bien? entonces con esto literalmente estoy haciendo no hay que creer ahora tengo que obviamente reparticionarlo ¿no? con el side 2FS y efectivamente se ha ampliado ¿no? se ha ampliado se dan cuenta en la gráfica en dos en dos altos ¿no? listo entonces como reitero chicos voy a ver el 420 520 520 simple recuerde que hay otra capacidad que está asignado a la parte del boot perdón boot no boot es otra partición está asignado por ejemplo a la parte de TMP a los temporales a la parte del DTC entonces ahí está asignado toda la capacidad pero dice no vamos a quitarle un poquito 4 megas a ver hay todavía 4G perdón no literalmente ya hemos ocupado su máxima capacidad ¿sí? entonces ahí está la respuesta a pesar de que hay incongruencias pero la respuesta está que todavía probablemente mantiene un espacio disponible para la parte temporal y la parte de UD y la parte de TMP listo entonces ahora nos vamos a enfocar a la parte del segundo disco ¿sí? entonces lo primero que tengo que hacer es veo que tengo dos discos ya asignado ya trabajé el primer disco y lo asignó netamente al local entonces ya me olvido de este tema ahora lo que tengo que hacer es borrar ¿qué cosa? el local LVM entonces este es un se podría decir vamos a ver primero el pb display ¿sí? 2.32 ¿no? entonces ustedes dirán ¿cómo lo quiero trabajar? entonces lo que tengo que hacer es crear ya otro volumen lógico que es el data que borraron inicialmente vamos a ver cómo lo tengo en este servidor yo tengo lo estoy comparando un poquito al otro servidor que he creado inicialmente tengo dos servidores ahorita nodo 1 que es el que estoy trabajando en estos momentos y nodo 2 que es la foto como quiero que quede ¿no? en el caso de nodo 2 los discos son mucho más pequeñitos pero es la forma como yo he experimentado para que vean que sí se puede bien entonces a ver es importante chicos que recuerden que por más que digan el 100% free no asignó a su máxima capacidad entonces no necesariamente los manuales dicen no tienen que ajustarse los manuales siempre es importante que esos tres comandos lo dominen a la perfección el LBS el VGS y el PBS es lo físico el volume group que es la parte digamos volumen que toma la parte física y el LBM se crea o el LBS es lo que dice de cuántos LBMs dispongo ¿no? en ese caso siempre es el root y el swap asociado al volume group digamos el root que es lo que tiene la extracción del plotbox ¿no? listo ahora vamos a crear el otro digamos el otro LBM llamado data ¿sí? a ver lo actualizo listo vamos vamos a ahora enfocarnos en el segundo disco ¿ya? entonces el paso es este en el servidor crear el team pool tomar el disco el segundo disco y asignarle el nombre que va a llamarse también el nombre del volume group ¿ya? pero antes primero tengo que borrarlo el local LBM ¿sí? ahora tú se dirán pero ¿dónde lo borro? entonces ya los que son más expertos en esto no lo van a borrar nunca en el servidor tienen que asignarlo desde el centro de datos o el datacentro ¿no? entonces dentro de los discos estoy viendo precisamente lo que se ha creado y es decir el centro de datos es lo que te asigna y eso es lo importante que ustedes tengan en este conocimiento ¿ya? entonces acá dentro del servidor no pueden borrar el volumen desde acá tienen que hacer el centro de datos eliminar y chau listo ahora sí entonces tengo el local al primer disco ¿sí? ahora voy a crear el LBB del segundo ¿sí? para lo cual voy al LBM TINK ¿sí? voy a crear el TINKPOOL creo los discos que acá lo puedo sumar varios discos inclusive entonces en este caso voy a sumar como yo solamente tengo un segundo disco solamente voy a decirle solamente que el DPSDB se llame el se puede decir el LBM ¿no? acá ustedes pueden ponerle cualquier nombre pueden ponerle como el caso mío que le puse máquinas pero creo que la etiqueta final es máquinas del LBM pero acá estoy creando ojo a el volumen o sea el VGS entonces el volumen o el VG acá lo tengo que crear entonces voy a crear voy a comparar como lo he hecho aquí el otro ya es importante algo que donde dice adicional storage tiene que estar descomentado chicos tiene que estar descomentado voy a entrar el segundo servidor el LBS como lo tengo el volumen el volumen como se llama ah data acá le llame también data pero no es obligatorio que le llame data pueden llamar no sé Pepito Pérez lo que ustedes quieran obviamente sin espacio bien como ha quedado el servidor de modelo tengo el backup donde está es una unidad FS para mis backups máquinas que es la unidad donde creo ya mis máquinas de metodores y contenedores y local literalmente donde están mis plantillas instaladores y todo ello así esa foto es la que voy a crear precisamente como el nodo 1 como ven el volume group se llama data así lo voy a crear entonces importante data y adicional storage tienen que descomentarlo obligatoriamente chicos este paso es importante muchos no lo comentan y no les funciona entonces eso es importante que ustedes lo hagan en adicional storage tienen que descomentarlo bien entonces ya tengo el volume group llamado data si ahora le hago el lbm think acá si le puedo dar el nombre que quisiera máquinas el volume llamado data y el team pool data y acá que función me va a crear este espacio que estoy creando va a ser contenedores y máquinas y disco si efectivamente los dos para que tengan las imágenes de las máquinas virtuales y también de los contenedores con esto ya literalmente le estoy dando la función que quiero que esta nueva unidad tenga literalmente para que sea el espacio de los contenedores y máquinas virtuales entonces yo veo acá en máquinas el contenido obviamente no hay nada y el resumen a ver efectivamente ahí está los dos teras que tengo asignado bien entonces con esto doy por concluido se puede decir ya el trabajo que he querido asignar dos discos el primer disco literalmente para el local y el segundo disco para máquinas es decir para las unidades para nuevas máquinas virtuales o contenedores que voy a crear se van a asociar en ese disco de esa manera yo tengo ya todo digamos tuneado a la forma como quisiera se dan cuenta yo tengo el VGC ah pero este es del nodo 2 tengo que trabajar el nodo 1 a ver VVC básicamente los discos el SA3 que es el primero y el segundo ese de V se dan cuenta que todavía aparentemente hay un espacio todavía disponible si o sea ustedes todavía pueden tirarle un poquito de espacio pero ya 212 MB es digamos un espacio muy insignificante para este disco no acá ven en el VVC precisamente los tres volúmenes los LVM que hemos creado data root swap ustedes pueden hacer un resign al segundo disco para ver si se amplía ustedes van a ver que no se amplía excepto si yo le amplio 512 MB 3 GB por ejemplo hacen una teoría nuevamente ¿eso debe funcionar? no va a funcionar ¿por qué? porque dice que estoy ampliando los más 3 TB ¿y dónde va a ser esos 3 TB? porque el LVC solamente dice que todavía puedo sacarle todavía 500 dosis disponibles a ver 2 TB no 1 TB tampoco entonces 10 GB tampoco si 1 GB tampoco 500 MB si ¿por qué? porque todavía queda 512 ¿si? entonces chicos importante entonces ya hemos creado los dos discos el local con el primer disco a su máxima capacidad y el segundo disco llamado máquinas también es de la partición perdón del segundo disco para que tenga mi unidad netamente exclusivamente para mis máquinas virtuales y contenedores chicos bien con esto hemos concluido este video chicos pueden tunear de la manera como ustedes quieran si tienen un disco adicional simplemente trabajar el PBC del segundo disco y adicionarle al VGS el segundo disco con eso y después hacerle el Resign del LBM y con eso amplían más discos más discos más discos como ustedes quieran en este caso yo solamente tengo dos discos y como ven esos tres comandos son muy importantes VGS LBS y PBC PBC la parte física el VGS es el Volume Group y el LBS que es literalmente el listado de los LBM que hemos creado ¿no? y que más el LBM Resign y todo eso chicos también si les ha gustado este video no duden en suscribirse a este canal que constantemente estamos subiendo información sobre parte de tuning de Prozmos y código libre ¿no? el siguiente video que vamos a hacer es que ya queda parte de creación de un clúster vamos a unir estos dos servidores tanto el nodo 1 como el nodo 2 y si no me equivoco también vamos a hacer el respaldo de esto ¿no? no duden chicos suscríbanse y bienvenidos al canal gracias no duden chicos ver thyme no duden chicos no duden chicos Chau.